Desde finales de marzo, nosotros como municipio de Puerto Viejo hemos llegado a más de 28.000 ciudadanos que han iniciado con este proceso del servicio a domicilio. Tanto así que tenemos alrededor de cinco aplicaciones más dentro del campo tecnológico que han iniciado también este proceso y donde más negocios se han ido aperturando. Hasta el momento el municipio registra alrededor de 300, más de 300, 320 establecimientos que se han ido aperturando. Esto va a seguir incrementando por la nueva modalidad, digamos, donde el Corte Nacional ha hecho de que el sistema comercial se pueda aperturar de manera online. Ojo, a servicio a domicilio y entregas por teléfono no físico. Y esto ha hecho de que nosotros tengamos una base de datos y un registro tan importante. Desde el inicio, el GAT municipal se ha preocupado por llevar el control, que podamos tener el registro del servicio a domicilio con empresas catalogadas, registradas, que nosotros como municipio podamos darle los protocolos necesarios para que den el buen funcionamiento y que esos protocolos de bioseguridad sean implementados. Y que la gente, a su vez, si no están bien llevados puedan denunciarlo, ¿no? En esto también tiene que ver el precio. También nosotros lo hemos estado regulando para que, de esa manera, los establecimientos de primera necesidad, en este momento tienen la facultad, que en este momento tienen la facultad de poder abrir físicamente, como son farmacias o sistemas de alimentación o supermercados, puedan hacer alianzas con estas empresas de servicio a domicilio.